Nuestros hijos necesitan que les enseñemos valores positivos que marquen su vida, como por ejemplo el principio de la responsabilidad. Yo era un niño y trabajaba al lado de mis papás en el hotel donde crecimos. Mis hermanos y yo servíamos a las mesas, atendíamos, íbamos a comprar el pan. Y este sentido de responsabilidad creció con nosotros. Cuando yo entré por primera vez a un trabajo formal, me era natural, lo había vivido en casa. Y yo vi a mucha gente perdida, perdida porque no sabían cómo ser responsables en sus cosas. Simplemente habían estudiado y ahora eran profesionales que tenían que comenzar a desarrollar los valores que debían haber aprendido en casa. Enseña el principio de la solidaridad, el principio de identificarse con los demás. Ese principio fundamental que ayuda a que nosotros tengamos la sensibilidad de llorar con el que llora y de sufrir con el que sufre. Que ellos puedan conocer la compasión, que ellos puedan vivir la experiencia como familia de poder identificarse con otra familia que necesita más. Haga que sus hijos vivan la experiencia de tener compasión por los demás. Entonces se sentirán vivos y dejarán de ser menos egoístas. Enseñenle el valor de la excelencia. El valor que se desarrolla a partir de ir más allá de lo que nos piden. De hacer las cosas con los detalles requeridos, de cubrir las cosas en el tiempo asignado y de llevarlo todo a otro nivel. Cuéntele que las personas de excelencia llegan lejos y que desarrollan su potencial. Sobre todo permítame compartirle cómo se enseñan los valores. Los valores no se imponen, los valores se modelan. Los valores son la huella y la marca que van dejando los hombres y mujeres que hemos admirado y que la van dejando en nuestra vida. Por eso, los valores se transmiten mientras caminamos juntos, mientras conversamos con ellos, mientras nos acompañan al trabajo y mientras nos ven desenvolvernos en la sociedad. Determine vivir los valores que ha enseñado a sus hijos. A ellos les será más fácil imitarlos y hacerlos propios cuando crezcan. No lo olvide, los valores son la huella que han dejado en nuestra vida los hombres y las mujeres que hemos amado y admirado. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.